hola futuros compañeros del valhara bienvenidos un día más a mi canal el canal de rex norris con sí señores estamos con este juevesito llamado final fantasy 4 no sé por qué se me olvida tío estamos con final fantasy 4 pero estábamos ya yendo hacia el final que por cierto la puta manzana dorada igual todo a él me la suda desde lo único me fío manto de luna y arena estrenar y seguimos por la cueva supongo que aquí habrá algo enemigos defiéndete colega defiéndete van a ir todos a por ti creo que le va a dar tiempo a rosa a rezar si hacemos un rezo rezas de edad te das a ti en pm y también a la otra y la verdad es que que se defienda me viene bastante mejor rívia por favor rívia compañera haz algo venga la hostia qué coñazo de putas peleas que están a tanto el puto día bien bien tres sirenas joder vamos vamos vale para dónde tenemos que ir guía sale y continúa hasta el siguiente túnel vale vale ok como no dice hacia dónde o qué pasa hombre así puedo aumentar de pm poquita a poco esta lo mejor roba de vez en cuando tan de vez en cuando que asusta que no me jodas he tirado todo el mundo el dragón que no me jodas venga venga vamos trece mil de experiencia joder 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 una virgen pues nada y ahora me van a venir a todos a tocarme los cojones ¿cuánto le doy? vale 34 se quedan 251 ¿cuánto gasta? rívia por por cada uno de estos y queda bastante vámonos vale sigo recto de estos que dicen una vez por aquí salimos enseguida a la superficie esto realmente es para darme un par de objetos vaya vaya oh zaje me va a veces y si no a veces venga tío una venena venga a veces esto cansa eh oh mierda no sé pues morís todos voy a tomar por culo no hay problema no pasa perfecto tres sirenas no me hace mucha gracia que me den tantas sirenas que me ocultas juego tengo que por aquí o sea que es por esta mierda por madre de la muerte vale a ver aquí avanzas hacia la izquierda y llegas hasta el palacio de cristal palacio de cristal las baldosas que se encuentran al final del pasillo de la derecha te recuperan los pm y la y la de la izquierda los pv y los estados alterados camina hacia el centro de la sala en cuestión y con cenasa ¿a quién te me dé la gana ahí? esta me recupera vale los puntos de vida o de vitalidad ya veremos y ahora los puntos de magia ahora me imagino a alguien diciendo oye oye nada a curarnos me parece un poco estúpido que lo pongan así pero vale ok como no no quieres curarte pues a gastar tiempo por fin has llegado ¿quién eres? soy Fuyor Fusoya responsable del custodia de los lunarios durmientes fue Fuyosa lunario gracias ¿Lunarias? si somos los habitantes de la luna hace mucho tiempo el mundo que se encuentra entre el planeta rojo y el gran vejimo estuvo a punto de ser destruido totalmente los últimos supervivientes de ese desastre embarcaron en una nave y se dirigieron al planeta hacia el planeta azul el planeta azul el que vosotros llamáis nuestro pero nuestro planeta todavía no había evolucionado completamente de modo que los viajeros crearon otra luna para poder instalarse en ella y dormir durante largo tiempo esos son los que tú llamas LUMINARIOS así es pero hubo uno de entre nosotros que no quiso dormir tú decidió simplemente arrasar toda la vida hijo de puta eres que no soy yo toda la vida existente en el planeta azul para así hacerlo nuestro nuestro nuevo hogar o sea Golbez ¿no? eso es terrible si por eso por ello utilicé mi fuerza para obligarlo a dormir como el resto pero en su sueño su voluntad creció y tomó conciencia propia alcanzó a los hombres de corazón malvado y los envileció todavía más a través de ellos comenzó a buscar los cristales entonces está manipulando a Golbez ¿quién es ese tipo? su nombre es CEMUS los cristales son una fuente de energía ya ya lo hemos visto me temo que pretenda usarlos para alimentar el transportador interdimensional que se encuentra en la torre de Babil con él traerá al gigante de Babil a vuestra tierra y no dejará ni rastro de la vida que alberga no puede ser pero no se equivoquéis sus intenciones no son las del todo las de todos los lunarios el resto de nuestros hermanos siguen esperando a que los pueblos del planeta azul evolucionen para poder tratarlos como nuestros iguales que hijos de puta o sea sois demasiado pobres despertadme cuando seáis alguien interesante ¿o no? esperamos y dormimos soñando con ese día ¿y la ballena lunar? mi hermano pequeño Kluya construyó esa nave hace mucho tiempo y viajó hasta el planeta azul ¿Kluya es el Nombiri? Llevo hasta allí algunos secretos como la tecnología empleada en el camino maldito y las aeronaves un regalo para vuestro pueblo Kluya estaba fascinado por vuestro planeta y quería aprender más sobre vosotros y durante su estancia allí se enamoró de una mujer de vuestro planeta tuvieron dos hijos ah no tú eres uno de ellos ¿quién? yo ¿what? ¿qué? ¿nani? ¿yo? entonces esa voz que oí en el monte Ordalia era el espíritu de tu padre es cierto eres la viva imagen de mi hermano cuando era joven ahora está cascado pobrecillo tiene incontinencias entonces fue mi padre Kluya te entregó ese poder para que pudieras detener a Zemus y lograr que sus planes no lleguen a cumplirse hay que detener a Zemus por el bien de vuestro planeta y por mi pueblo también debemos dirigirnos a la torre de Babil que se encuentra cerca de Blan rápido la torre pero ahora está protegido por una barrera no hay forma de entrar eso es que sois unos mierdas yo puedo entrar y Cecil también no podemos permitir que el gigante de Babil destruya vuestro mundo toma a tomar por culo el lunario se se mete con nosotros ok vale un momento Fusoya el custodio del lunario es que duermen él también es un lunario te explicará que los lunarios no son son los habitantes de la luna por Snombiris no se les tiene en cuenta es por eso por lo que yo creía que era el Snombiri y que procedían de un planeta que tuvieron que huir para llegar a parar a la tierra pero viendo que los seres humanos aún no habían desarrollado como ellos decidieron como ellos decidieron crear una luna y dormir en ella hasta que los habitantes de la tierra evolucionasen el problema estaba en un lunario baguete llamado Zemus que no quería esperar optó por arrasarlo todo ole tus cojones pero Fusoya no sé por qué digo Fuyosa no sé no entiendo consiguió mandarlo a la cama con el resto de lunarios el caso es que durante su sueño fue capaz de manipular a la gente de la tierra como un Golbez por ejemplo para hacerse con los cristales y encender el transportador de la torre de Babil tranquilo no tienes que volver allí otra vez y traer al gigante de Babil que hará el trabajo en su lugar y mientras duerme también te explicará que el hermano pequeño suyo se llamaba Kluya y que partió con la ballena lunar a la tierra en su tiempo y les dio un pequeño apoyo a los humanos para desarrollar su tecnología pero durante su estancia Jace enamoró de una mujer y tuvo dos hijos uno de ellos es Ceci este rápidamente atacado si comprende que la voz que le llamó hijo en el monte ordalera era su padre oh sageble después de esta esclarecedora conversación el lunario Fusoya se unirá al grupo viene a ser un tela mejorado al punto guay el punto guay es que tiene suficiente PM como para lanzar meteo su puta madre su habilidad bendición solo tiene que ser usada una vez en combate para que recupere PM a intervalos dale a Fusoya los aumentos analizar e infierno ya no tiene mucho sentido que Edge retenga la habilidad alcance porque obviamente teniendo a Rosa Rivia y Fusoya lo más lógico es ponerle en el frente así así que se la puedes cambiar por cualquier otra yo prefiero Tornado ahora te toca volver hasta la ballena lunar e ir a la tierra pero es un buen momento para realizar un reto opcional bastante interesante vale esto quiere decir que equipo te cambias me cae con tus muertos formación a ver grupo formación de grupo aquí te cambias filas y ya estaríamos vale ahora alcance no es para este pero se lo puedo cambiar por lanzar alcance que dices que dices ataque de viento daño de fuego más 50% esto se lo puedo quitar tío me dejo más vale me ha dicho algo que le dé a si a Fusoya analizar e infierno vamos vamos infierno si la oscuridad parece que no ultimamente vale magia Saktus su puta madre meteo tiene 99 joder tiene más que cojones vale podemos ir a la guarida de padre y es que ahora tenemos que hacer todo el camino de vuelta bendición supuestamente es uno para oh fuck eso no se puede hacer una vez por combate bendiciones para que vaya subiendo poco a poco la el pm creo que dijo eso si es para ir subiendo los pm si me disculpamos unas tardes igual al Fusoya Fusoya sería ponerle algo bastón de aura me quita spirit mitra de sabio tal luminosa supongo que tiene lo mejor para él ¿no? atenúa rayo se lo voy a dejar por si acaso pero vamos creo que es mejor el brazo el rúnico vamos a intentar ir a la vagina azul y vamos a ir a la guarida de padre que creo que la he visto creo yo no me ataca iba a decir yo no me ataca ni dios comenzar enciéndete invocar un ratón técnicamente estamos ahora mismo estamos hablando de que el tío de Fetir está en el grupo ¿no? técnicamente venga van a morir antes de van a morir antes de la próxima vez paso de invocar al dragón ¿sabes? atacar ahí está muerto vale es que se han liado a pegarme todo el puto rato tío por aquí llegamos aquí me atacan porque son todos geniales empezar desolerte invocar el dragón la medición de puta madre no va payaso es que te robo todo oh se me lo he robado claro que analizar era una libra es una libra gratis tío dejadme hacer algo a mi colega que pesados sois hijos de puta es que madre mía que hijos de puta macho no le había dado a defenderme yo juraría que le había dado a defenderse y ahora viene dragón y a tomar por culo todo cristo ala a tomar por culo fuera de mi barrio hijos de puta que coñazo de bicho estoy todos atacando una y otra y otra pesaditos de los cojones macho ahora tortura hay algunas veces que me ponen de mala hostia cuando se está largando una puta batalla solamente porque al juego les sale de los cojones es algo que me enerva tío que me enerva mucho que es como no es que como está tardando tanto pues me toca a mí atacar no perdona hijo de puta pero he dado la orden antes de que me dijeran nada pedazo de cabrón pero para qué no solo soy el jugador el que no le voy a mandar a mierda el puto juego verdad porque para qué me enerva esto vamos a la guardia de papi la guardia de papi yo no sé cómo maneja esa mierda supongo que Cecil es el único que puede bueno ahora soy ya pero me parece increíble que no me dejen y estos pasos creo que cuentan como pasos que doy para arriba para que me salgan monstruos porque no tiene puto sentido esto mira no vamos a entrar no vamos a entrar venga vamos a ir bendición y buena lucha es una tontería porque están al tope esto le cura a Cecil y ya está robo no creo yo lo drago perfecto a tomar por fuera de mi barrio hijos de puta los negros fuera de mi barrio uy menos mal que no soy un youtuber grande y se me puede que se me puede poner mal ese guarida del padre del papi vale vamos a ver guarida del padre los enemigos de esta zona son bastante duros de pelar las sabias oscuras usan hechizos muy potentes pero rana funciona bien contra ellas las guardas serentinas tienen un contraataque bastante fuerte pero pueden robar pero puedes robarle las flechas a Artemisa que no te remueble de la conciencia si huyes de muchos combates es normal ve hacia abajo y luego gira izquierda hasta llegar a un cofre con unos guantes de Genji retrocede y gira a la derecha esta vez y cuando aparezca que has llegado en una bifurcación con uno de los caminos sin salida ve por ese camino vale a ver por la izquierda vale me ha dicho izquierda ¿no? ve hacia abajo y luego gira a la izquierda hasta llegar a un cofre los guantes de Genji vamos a mirar que es vale entiendo para quien es ¿no? vaya puta mierda continúa ahora hasta la siguiente zona a partir de ahora te encontrarás con dragones óseos que contraatacan los ataques de fuego así que invítate a atacarlas físicamente y a ponerle señuelo a Zefi ve por el camino principal y detrás de un pilar bastante grande se ve en el mapa bueno a ver a ver a ver espera retrocede y gira a la derecha esta vez y cuando aparezca que has llegado a una bifurcación con uno de los caminos sin salida ve por ese camino y cruzando la pared seguirás el camino oculto hasta el escudo de Genji no aquí no es tú que eres payaso perdón mierda la tendría que haber robado bueno toma por culo pues he tenido que atacarle con casi todo el mundo turboeter ojo el turboeter vale ese ya está ahora me voy para la derecha cuando haya una bifurcación tengo que encontrar el callejón sin salida que será ese de arriba oh fuck pirofit plus de puta me cago en tu putis me cago en tu putis eso es una estrella es que esto lo puedo hacer una vez por combate pero supongo que es porque no necesito más entiendo vaya mierda vale quiero hacerles libra a ver que les afecta los ataques físicos por supuesto vale dámelo vale parece ser fácil robar de vida es nada vale postura plus a todo estás muchísimo no no nada joder colega Sí, claro Me cago en Dios Voy a morir Muertos Muy bien, juego Muy bien, juego Muchas gracias ¡Eres la hostia! Lo bueno es que te dejan aquí Joder, tío A ver No creo que sea Ah, sí ¡Uh! Valió Por culo Al otro Vale Empezamos de puta madre, eh, compañero No sé si lo he conseguido, ¿no? O sea, defendiéndose Ahora cada vez que le vayan a atacar a Cecil con cualquier gilipollez Se la devuelven Crítico ¿Qué es la doncella? ¿Qué es la doncella? ¿Qué cojones? Bueno, pues no A robarla a esta ¿Ves a la doncella? Vale Ahora nada No Vale Voyos Listo Una pedazo de mierda No 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 sé atacarla, yo que sé. Joder. Vale, paralizada. ¿Qué hace esto? Vale. ¿Le dejará ciego? Puedo hacerlo más de doblez. Vale. ¡Vayas! ¡Flecha de misa! Que esto va para Rosa. Para el tirón. Me quita precisión, pero me pone 10 ataques. 5 por 10. Eso está bastante guay. Y ahora magia. Esta señora. No estaría. Vale. Ahora tenemos que bajar por cojones. Vale. ¿Qué? ¡Fle para acá! Ahora el verso de don Heye. ¡Fle puta! Vale. ¡Joder! Rivia. Tenías un solo trabajo, ¿sabes? Vale. 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 Se va a dar la posta a él. Vale. 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 Ya tengo muy poca vida. Supongo que no contará como que... Voy a mirar. Voy a rezar. Vale. No. No cuenta. Como si fuese magia. Cojones. Vale. Vale. Estoy seleccionando. Quédense agregando. Y esto es que sí. Esto es que sí. Pues bueno. Pues vale. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayas disfrutado muchísimo este capítulo. En el siguiente capítulo seguiremos con esta puta mierda de sitio. Seguramente me acabe hartando. Pero que se le va a hacer. Es lo que hay. Y poco más que contar. Vale. Muchas gracias por ver esto. Dadle a la like si os ha gustado. Suscribiros en este. Para que en YouTube os hagáis ejercicio a vídeo. Link en la descripción. Juego barático para vosotros. Si ayudáis al canal de ese modo. Y recordad. Es un re gratis. Así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.